Hola, bendiciones. Voy a estar sembrando en esta llamita. Ya le hice su orificio con el taladro y una punta de diamante. También le hice orificios a otros tiestitos para trasplantar esta que mi mami me regaló. Bueno, que yo me la robé en realidad. Bueno, la planta era mía y yo se la di a ella. Y después con el tiempo pues ya le puse una. Y me voy a siembrar esta. Esta tiene esos puntitos blancos porque le chispó. Dios, de lo que estaba, ven, de lo que estaba haciéndole orificio a estos tiestitos. Bueno, vamos allá. Voy a trasplantar primero en esta. Una Baile Queen creo que voy a trasplantar. Y tal vez otras más pequeñitas. Vamos a ver cuántas caben. Pero antes de empezar, quiero dar las gracias a los que se han suscrito. Muchísimas gracias, en verdad. Estoy muy agradecida por sus suscripciones, por sus comentarios, por esos likes que me encantan. Denle like porque eso me ayuda a seguir subiendo, que suban mi video y puedan ver más personas. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique. Regálenme like, comparten, comenten, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar. Ok, vamos a poner mallita. De esta mallita, que es para craft. Yo la utilizo para esto, me gusta mucho. Es plástica y la puedo reutilizar. Un pedacito de mallita. Pongo ahí, le voy a echar piedritas para que no se mueva de lugar. Vamos a echarle poquita piedrita para que no se mueva de lugar. Ahí. Entonces, vamos a echarle sustrato. Sustrato, esos carros. Voy a echarle un poquito de humo en el hombre y le voy a echarle estas bolitas que es. Y mis sustratos están bien sueltos, yo uso reciclado en realidad. Vamos a echarle un poquito de humo en el hombre y le voy a echarle estas bolitas que es. Y la voy a echarle esta bolita. De humo de lombriz. Un momentito de humo de lombriz. y sale esta baile queen que bella, preciosa, se pone violetita en el sol creo que este va a ser mi punto de enfoque va a ser ella y aquí alrededor creo que voy a poner esta rojita un sustrato falta valor en el video, ya paso se me olvidó decirle que si quieren unas bellezas como esta las pueden conseguir con mojicas camper, plant, love, succo no tienen belleza, aquí te voy a dejar el número de teléfono para que se comuniquen con ellos voy a poner aquí la baile queen y estoy dejando el espacio porque quiero poner aquí otras asegurarme que este bien de solarena el sustrato Lola me vas a tumbar las plantitas Dios mío me encanta esta llamita voy a poner esta rojita hermosa hermosa voy a cambiar esos sustratos porque está en se me cayó una hojita no pueden caerse las hojitas voy a poner esta rojita aquí voy a poner otra rojita más creo que voy a poner tres esta rojita más aquí Lola y no me vayas a moldear esa hoja estas hojitas que se me cayeron simplemente las voy a tirar bueno las tiro al final para ponerle unas piedritas voy a buscar otra rojita ok estoy necesito así ponerle esta hermosa otra rojita pero yo creo que le voy a poner esta para que le dé más contraste los colores si ven creo que se vería mejor no le sé el nombre yo traté de search en Google y en Google me dice que es la prolífica pero no estoy segura si alguien sabe el nombre a esta tampoco le sé el nombre pero creo que es como un grastoveria o grastopeta no sé tengo que chequear y la Baila Queen como ella es la reina es la más grande miren qué hermoso voy a echar unas piedritas alrededor se las voy a echar negra tengo que buscar otro lugar para poder hacerle roto a mis plantas a mi tiesto porque yo no todo esto se llena de de esa agüita con con la cerámica o lo que esté yo haciéndole roto ahí quedó esta belleza miren qué bonita la llamita como que mucha luz ¿verdad? bueno ahora vamos a tramplantar la siguiente y estas pues me quedan para otro arreglo con las porra quietas mientras esto es un zafaconcito de baño que yo lo tenía hace tiempo y lo he utilizado para sembrar vamos a ponerle una malla y echarle Lola salte de la planta Dios mío voy a ponerle una malla y echarle el substrato ponerle piedritas ahí a ver si ahí se ve mejor porque la planta es alta entonces vamos a echar el substrato aquí todavía tengo que trasplantar mis plantas graves pero las he dejado para lo último así ahora 1 dos 20 21 23 21 22 23 23 22 22 23 25 Le voy a echar otro poquito de perlita ahí Para devolvérsela Porque esta de arriba no tenía tanta perlita Esa perlita Me da de ganas de toser esa perlita No sé por qué, perdón Déjenme y la bebe el agua Y se me olvida que siempre me da esa reacción que tengo que poner mi mascarilla cada vez que la use Perdón Voy a echarle hummus de lombrín Puñalito de hummus de lombrín Perlita de esta vitamina que sale lento poco a poco Eso Entonces vamos a sembrar esta Que es la Amazónica Yo fui, ¿verdad? Esta plantita Fui a casa de mi mami Voy a ponerla más lejos No, no Es por Esta plantita Fui a casa de mi vieja A trasplantarle unas que tenía Y la de ella De esta Que era mi antes Tenía este tipo ¿Ves? Ya están muertos Pero es un incestito Pero se le voy a limpiar las hojas ¿Ven? Le voy a limpiar las hojitas ahora Es más, ¿saben qué? La voy a sacar La voy a pasar en agua Ya yo le había dado tratamiento de agua y jabón Porque están muertas Pero por si acaso Le voy a limpiar las hojitas Me limpié las hojitas A ver, no se le dé ningún incesto muerto Pero ya yo le había dado tratamiento de agua con jabón Por tres días casi Vamos a enterrarla bien Y a rellenarla más con un sustrato Pues porque Para que se llene Pues como le decía Esta plantita Mi mami Era mía Yo se la di a mi mami luego Le puso bien linda A mi mami Bien chula Y yo le dije Que cuando tuviera hijo Me diera Entonces yo fui la arregle Porque tenía un poquito de De esa Insecto No sé Un insecto bien chiquitito No lo había visto antes Eso se la lavé con agua y jabón también Y la trasplante Le cambié el sustrato Pero ella es hermosa Ella siempre me ha gustado Miren que linda Me lavo las manos Un poco Y había otra Que quería trasplantar También a otro Tietito así Y es una que tengo en agua Pero no estoy segura Déjenme pensarlo No estoy segura No estoy segura ok, vamos a hacer lo mismo con esta un pedazo de para que no se me vaya el sustrato rápido por el roto grande, pero quiero que tenga buen drenaje aunque esta planta que voy a sembrar aquí le gusta un poco el agua, pero tampoco está encharcada solo le voy a echar el sustrato el carbón el carbón es muy bueno para las plantas, para alejar el insecto tiene minerales, etc, etc y 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